Un minutito más para que se sigan conectando todos los que nos están acompañando. Si quieres, Adrián, en lo que esperamos a que se sigan conectando, podemos pasar el video de ISEX. ¿Te parece bien el informe? Estupendo. Perfecto. ISEX. 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 Buenos días otra vez a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros es un gusto poder estar aquí con ustedes para presentarles este webinar, Global Latam, situación actual, tendencias y desafíos de la internacionalización de la economía y las empresas latinoamericanas. Y tenemos a dos invitados muy especiales el día de hoy. Antes de darles la palabra, quisiera solamente darle la bienvenida a aquellos que por primera vez se unen a un webinar de Conecta Américas. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí. Y, bueno, para los que nos acompañan por primera vez, contarles un poco de Conecta Américas, que es la plataforma para hacer negocios más importante de América Latina y el Caribe. Es una plataforma virtual totalmente gratuita que tiene como objetivo conectar a las pymes de la región con nuevas oportunidades de negocio y ofrecerles entrenamiento en línea e información sobre servicios de apoyo empresarial. Hace un par de semanas también desde Conecta Américas lanzamos un podcast innovando un poco desde este frente también y los invitamos a que lo conozcan. El podcast se llama El Hub y lo pueden conocer en podcast.conectamericas.com. Así que, bueno, sin más, le doy la palabra a Alicia Montalvo Santamaría, que es la directora ejecutiva por Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Noruega y Suecia del Banco Interamericano de Desarrollo. Alicia, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, Itzel, y muy buenos días a todos. Es verdad que soy directora ejecutiva representando todos esos países, pero bueno, ya mi acento me delata y principalmente me siento directora por España, pero es un orgullo también representar a otros países en el directorio ejecutivo del BID. Para mí es especialmente interesante poder saludarles. Creo que este webinar reúne dos circunstancias absolutamente fundamentales para el momento en el que nos encontramos. En primer lugar vamos a hablar de globalización y luego vamos a hablar de cómo trabajar en red, cómo hace Conecta Américas. Yo creo que son dos aspectos clave para poder avanzar en una situación como la que estamos haciendo frente. Siempre es importante, pero en este momento mucho más. Quería brevemente también hacer referencia al papel que ICEX, España Exportación e Inversiones, presta en España. Yo además, antes de ser directora ejecutiva en el directorio, tuve el honor de ser directora general en el ICEX. Y creo que es muy importante que en estos tiempos sigamos hablando de la importancia de la internacionalización y de la globalización. Es verdad que en los últimos tiempos se ha visto con preocupación la ruptura de las cadenas de valor, la importancia a lo mejor de volver a cadenas de valor locales o regionales. Por supuesto, siempre es importante trabajar y dar oportunidad a todas las empresas de la región o de los países, pero creo que caer en tentaciones fragmentadas de fragmentación no sería bueno en este momento. Por eso me parece tan relevante poder hoy conocer el informe de Global Latam. ICEX precisamente además plantea la internacionalización como un reto integral. No se trata solo de ayudar a las empresas a salir fuera y partir, sino también de internacionalizar la propia economía española. internacionalizarla también como una plataforma para llegar a otros países. Y yo creo que en eso España ha tenido siempre una visión muy global de cómo internacionalizarse. Es decir, pidiendo que nuestras empresas también salgan a invertir fuera y pidiendo que las empresas inviertan en nuestro país. Yo creo que es importante que enfaticemos el mensaje en este momento y que trabajemos todas las alianzas en ese sentido. Y en segundo lugar, como decía, el papel de Conectaméricas, y quiero agradecer la oportunidad de que hayan propuesto la presentación de este informe, nos parece fundamental. Conectaméricas lleva desarrollando un trabajo clave desde hace muchos años para poner en contacto las pequeñas y medianas empresas de América Latina con las pequeñas y medianas empresas de España. Y ahora es todavía más importante fomentar este trabajo en red. No se puede trabajar aisladamente, es importante promover las complementariedades y creo que la importancia del trabajo en red a veces no se pone suficientemente en valor. Yo sé que desde Conectaméricas han creado alianzas y conexiones absolutamente impensables en tiempos pasados y por eso me parece un trabajo magnífico. Yo entiendo que la presentación de este informe va a servir precisamente para reforzar estos dos conceptos, cómo ver la globalización y la internacionalización como un aspecto clave para salir de la crisis a la que quizás nos vemos abocados en los próximos meses, pero salir con éxito y por supuesto seguir trabajando en red. Para mí desde luego es un orgullo que ICEX efectivamente tenga dedicación específica para la atracción de inversiones dentro de ICEX. Invest in Spain, donde precisamente trabaja Adrián Blanco, a quien tendremos el honor de escuchar en unos momentos, ha hecho un trabajo extraordinario en los últimos años para traer inversión hacia España, pero como decía, con esta visión de que la internacionalización no es solo favorecer exportaciones, sino que es precisamente promover la posibilidad de trabajar todos juntos y aprovechar las oportunidades que el mercado global ofrece para todos. Para mí es muy satisfactorio ver la importante inversión que las empresas de América Latina están teniendo en España y estamos seguros de que esta trayectoria va a seguir durante los próximos años. Muchas gracias. Yo desde el BIS solamente puedo apoyar este tipo de iniciativas y realmente intentar trabajar para que la región haga frente a la situación que se viene con resistencia y con energía. Muchísimas gracias a todos. Itzel, otra vez no te escuchamos. Muchas gracias, Alicia, por tus palabras y por tu apoyo desde la Junta Directiva del Banco, que para iniciativas como la nuestra es fundamental. Te lo agradecemos mucho. Así que, bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a Adrián Blanco Esteves, que es nuestro presentador el día de hoy. Como saben, Adrián nos va a hablar sobre el informe Global Latam y, bueno, nos va a dar un poco el behind the scenes, lo que ustedes no sabrían solamente por leer el informe, sino nos va a dar un poco de más contexto. Así que, Adrián, bueno, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Itzel. Y, bueno, lo primero, pues, repetir un poco lo que comentaba la directora ejecutiva. Muchas gracias en nombre de ICE y en nombre de la Dirección Ejecutiva de Investing Spain por darnos la oportunidad de presentar este webinar y de dar nuestra perspectiva sobre la internacionalización de las empresas latinoamericanas. Nosotros tenemos en ICEX Investing Spain un Latin Desk, que sirve de puerta de entrada y de prestación de servicios para las empresas latinoamericanas que tengan interés en España y es de esa unidad, de esa unidad de la cual soy manager de la que cuelga este proyecto que ahora os voy a comentar, que se llama Global Latam. En primer lugar, solamente un minuto, presentar la institución a la que represento, para aquellos que no estén familiarizados. Entonces, ICEX, España Exportación e Inversiones, es una entidad pública empresarial española que tiene como misión promover la internacionalización de las empresas españolas y en esa doble vía que comentaba Alicia Montalvo, también atraer inversión extranjera directa a España. Es parte de la Secretaría de Estado de Comercio y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España. Y como digo, tenemos una dirección ejecutiva específica trabajando para que las empresas extranjeras en general y latinoamericanas en particular se establezcan en nuestro país. Entonces, el objetivo de este webinar es abordar esa temática que vemos en el título, la situación actual, tendencias y desafíos de internacionalización de la economía y las empresas latinoamericanas y lo vamos a hacer a través de un informe que se llama Global Latam y que es el informe de referencia para conocer cómo están saliendo, no solamente las empresas, sino de manera más general, el capital latinoamericano de la región hacia el mundo. Y que nos va a dar una información que yo considero de mucho interés, porque nos ayuda a comprender un poco cómo Latinoamérica se está relacionando con el mundo a nivel empresarial. Entonces, sin mayor preámbulo, estas son las cuatro partes del informe que me gustaría tratar. En primer lugar, a modo de introducción y de manera muy breve, me gustaría presentar esta iniciativa y contextualizarla. En segundo lugar, abordar esas tendencias de internacionalización, hacer una radiografía de 360 grados de la internacionalización de las empresas latinoamericanas En tercer lugar, me gustaría ampliar el foco que en este ámbito ha estado muy centrada en multilatinas y hablar de nuevos actores en la inversión latinoamericana, en particular empresas tecnológicas de rápido crecimiento, que podríamos llamar startups o scale-ups, fondos de capital privado. Y finalmente, hacer unas breves reflexiones relacionando todo esto con el contexto actual que estamos experimentando en todo el mundo en relación con la pandemia del COVID y cómo está afectando al tejido empresarial de América Latina. Entonces, esto es lo que vamos a tratar en una presentación que yo creo que durará alrededor de 35 o 40 minutos. Entonces, en primer lugar, ¿qué es esto del Global Latam? Bueno, es un informe, es un informe, un instrumento de análisis de la inversión de América Latina en el exterior, de la internacionalización de las empresas y ese capital latinoamericano en el mundo. Y aquí me gustaría destacar dos cosas. Es un informe de inversión, no de exportaciones. Es que hay varios ámbitos o varias líneas en las que podríamos dividir la internacionalización y hay dos fundamentales, una es la inversión y otra es la exportación. Nosotros estamos hablando fundamentalmente de inversión, de esa creación de vínculos a largo plazo con un país mediante la inversión. Ya puede ser en capital físico, un proyecto nuevo, la toma de participación de una empresa, etc. Y por otro lado, también me gustaría aclarar que estamos hablando de la inversión de Latinoamérica en el exterior. No el sentido contrario, no la inversión latinoamericana en el mundo, sino la inversión de latinoamericana en el exterior, que es un ámbito de conocimiento muchísimo más nuevo y más novedoso. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué una institución como la nuestra está realizando este trabajo? Bueno, se está realizando este trabajo porque para nosotros, para Investing in Spain es fundamental la atracción de inversión hacia España y es muy importante América Latina como inversor en España. Es el cuarto mayor inversor que tenemos en España, la región en términos generales. Luego es un creador de riqueza, de valor y de empleo, ingresos fiscales, spillovers, etc. Fundamental, las empresas latinoamericanas están totalmente integradas e insertadas en el tejido productivo español. Y sabiendo de esta importancia, lo que notamos es que había una ausencia de trabajos previos que analizasen qué países, qué sectores, qué tipología de empresa estaba invirtiendo desde América Latina en el mundo. No había un hueco para cubrir en este aspecto porque los trabajos que había serán discontinuos o eran una calidad quizás insuficiente a la que nosotros necesitábamos para desarrollar una estrategia de atracción de inversión latinoamericana hacia España. Entonces, estamos haciendo esta iniciativa para cubrir ese espacio, ocupar ese espacio, básicamente con dos objetivos. Pues con el objetivo de generar inteligencia económica y comercial, pues son esas empresas que están preparadas para dar el salto a Europa, para ofrecerles nuestros servicios. Y también con el posicionamiento de España como país atractivo para la inversión de América Latina. Bueno, ¿por qué lo hacemos ahora? Pues lo hacemos ahora y no lo hemos hecho antes porque el fenómeno de la inversión latinoamericana en el exterior se ha hecho mayor, se ha consolidado y actualmente pues tenemos una masa crítica suficiente de operaciones, sectores y países que se internacionalizan y que pueden ser analizados, algo que no sucedía, por ejemplo, 10 años atrás. Y también porque hay nuevas tendencias de inversión latinoamericana en el exterior que no están quedando suficientemente recogidas o puestas en valor. ¿Cuál es la metodología que utilizamos? Bueno, pues utilizamos sin ánimo de ahondar o de profundizar en temas excesivamente técnicos. Básicamente estamos tomando bases de datos oficiales, de balanza de pavos. La estamos complementando con bases de datos privadas de fusiones y adquisiciones y proyectos Greenfield anunciados. Además estamos contrastando toda esta información con expertos, trabajo de campo, casos de empresas, etcétera, etcétera. Y este es un trabajo que estamos realizando en conjunto, no de España para América Latina, sino que estamos trabajando en todo el espacio latinoamericano e iberoamericano en esta iniciativa, ya que nosotros trabajamos con actores importantes en la región. Aquí tenéis los logos de algunos de los socios que hemos tenido en las dos ediciones anteriores. Estoy seguro de que algunos os sonarán, ¿no? Hemos tenido algunos partners académicos como la Fundación Don Cabral, que es una de las principales escuelas de negocio de América Latina, que tiene su sede en Belo Horizonte. O a la FIESPI, la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, una de las mayores patronales de América Latina. Así como COMCE, que es, como sabéis, una de las principales patronales mexicanas, AMEXCAP, etcétera, etcétera. Y nuestra voluntad es seguir colaborando con los principales players de la región en alimentar este informe y enriquecerlo mediante sus puntos de vista. Simplemente comentaros, el informe que lo podéis descargar desde nuestra web, también a través de la plataforma de Conecta Américas, tiene este índice y solamente quería hacer un breve captura de pantalla para indicaros que el informe fundamentalmente trata sobre el pilar fundamental, la inversión de Latinoamérica en el exterior, pero que también cada año lo que estamos haciendo es un monográfico país y tratar un país en particular con mayor profundidad. Entonces empezamos por México, la primera edición que realizamos en 2018, seguimos por Brasil en 2019 y este año vamos a estar también más centrados en Chile y de ahí vendrá Colombia, Argentina, Perú y otros países en la región. Y también tenemos una voluntad de desarrollar y de generar temas novedosos que vamos introduciendo y salpicando el informe y también, por supuesto, hablamos de la inversión en España que es muy relevante. Entonces, bueno, hasta ahora hemos desarrollado esas tres ediciones. En el 18 México, en el 19 Brasil y en el 20 Chile. Como digo, el informe es de toda América Latina, pero tiene ese foco particular en un país, en un monográfico y, como os comentaba, este año estamos ya trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile para el trabajo específico de este país. Entonces, os animo a estar atentos y a seguirnos en las redes sociales y a ponernos en contacto con nosotros a finales de 2020 para conocer la nueva edición que vamos a lanzar de este informe. Entonces, esa era una breve introducción que quería haceros y vamos a entrar ya en materia con el grueso del informe, lo que estamos contando y respondiendo a esa pregunta de cuáles son esas tendencias y en qué situación se encuentra la inversión latinoamericana en el mundo. Bueno, entonces, bueno, lo primero que me gustaría comentar es el contexto en el que nace el informe, ¿no? En el contexto me refiero de inversión y de flujos de inversión y de movimiento de capitales en el mundo, ¿no? En los últimos años o quizás en la última década, década y media, bueno, es bien conocido que la economía mundial se ha visto modificada de manera sustancial debido a la mayor importancia del mundo emergente, ¿no? Podemos incluso hablar de una nueva geografía económica, ¿no? Se ha hablado en distintos ámbitos. Y esta, sin duda, una de las grandes transformaciones de la economía mundial que se ha experimentado en los últimos años. Comprende una gran multitud de ámbitos en los que no vamos a entrar, pero sí que me gustaría comentar que una de las derivadas fundamentales y menos tratada es la mayor participación de los países emergentes en la misión de inversión extranjera directa en el mundo, es decir, esa internacionalización de la que hablábamos, de compañías que nacen en los países emergentes, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos básicamente es un gráfico desde el año 2001 hasta el 2018 y como podéis ver en las bolas rojas tenemos la participación de la inversión extranjera directa por parte de economías desarrolladas y en el azul por parte de economías en desarrollo y transición, ¿vale? Con los datos de Naciones Unidas. Y así lo que encontramos es que a principios de siglo, pues básicamente las compañías de Estados Unidos, Europa y Japón eran fundamentalmente las que se internacionalizaban y las que copaban la inversión extranjera directa en el mundo y lo que nos encontramos ya en el año 18 con los últimos datos disponibles a día de hoy es que prácticamente tenemos un equilibrio y que estamos cada vez más cerca de ese 50-50, ¿no? Esto, lógicamente, se debe en gran medida al efecto de China que, como sabéis, en ese periodo que abarca el gráfico se ha convertido en el segundo mayor inversor en el mundo pero también a las grandes empresas que hay en Latinoamérica y en la inversión de países como México o Brasil que forman parte de esta ola inversora procedente del sur, ¿no? Pensemos en, bueno, no solamente México y Brasil hay compañías globales, pues en Chile, ¿no? Como Cencosud en la distribución como Globante en Argentina en tecnología, etcétera, etcétera, etcétera y grupos empresariales que tienen más de un 60% de sus ventas fuera de su país de origen o incluso fuera de América Latina Y, por cierto, que estas grandes empresas latinoamericanas a menudo llamadas notras latinas o multilatinas no circunscriben su actividad a otros países en desarrollo o se internacionalizan solo en países vecinos sino que lo que estamos observando sobre todo desde hace 3-4 años hacia atrás es que cada vez hay un mayor número de operaciones sur-norte es decir, un mayor número de operaciones por parte de grupos latinoamericanos grandes grupos latinoamericanos adquiriendo compañías en países como Estados Unidos como Reino Unido, Francia, España, etcétera, ¿no? Por poner dos ejemplos conocidos pues la brasileña Natura pues adquirió la británica Body Shop, ¿no? haciéndose en ese momento pues con el control de todas las tiendas que tiene de Body Shop por toda Europa o la mexicana Grupo México, ¿no? que ha adquirido muy recientemente una empresa ferroviaria estadounidense Florida East Coast, ¿no? Estos son ejemplos de normalmente servicios y productos que tenemos los países europeos y que desconocemos que el control último y que el capital último de las empresas de esos productos o servicios que estamos utilizando son... proceden de América Latina Entonces esto cada vez sucede de una manera más frecuente y cada vez lo hace de una manera más relevante, ¿no? y más evidente Entonces, ¿cuál es la tendencia de la inversión de las empresas latinoamericanas? Bueno, aquí lo que tenemos son ya una base de datos que hemos desarrollado nosotros desde el año 2000 hasta el año 2018 ahora os comentaré sobre el 2019 y lo que observamos es que la inversión latinoamericana es un fenómeno reciente en términos históricos, ¿no? Empieza en el año 2000 prácticamente antes del año 2000 fijaros que la inversión que teníamos era unos 4.000 millones muy, muy escasa y que es un fenómeno como os digo pues muy reciente, ¿no? Ha crecido prácticamente de manera ininterrumpida desde entonces desde los años 2000 y hoy día ya forma parte indissociable de las economías las empresas latinoamericanas invirtiendo en los tejidos empresariales en todo el mundo Después me gustaría destacar que hay un un importante o un engrado de correlación muy elevado entre la evolución del Producto Interior Bruto latinoamericano y la inversión pues esto se produce por distintos canales, ¿no? Si hay más beneficios empresariales se invierte más fuera si son mejor las expectativas se invierte más fuera etcétera, etcétera, etcétera y como veis en las barras rojas son periodos de recesión en la región sí que se ha notado una disminución de la inversión latinoamericana en el exterior, ¿no? Y esto como comentaré al final de la presentación pues es relevante porque afecta también a la situación actual y a lo que cabe esperar en términos de internacionalización para este año 2020, ¿no? Y también hay algo muy relevante y es el elevadísimo grado de correlación entre la capacidad inversora en el exterior de las empresas latinoamericanas y los precios de las commodities y aquí tenemos una bola azul como podéis ver que es el máximo cuando marcó el máximo el año 2011 el hierro el cobre y el petróleo fue el año donde más se invirtió desde Latinoamérica en el exterior hasta 60.000 millones y esto es muy es muy relevante también y lo que quería comentaros es que los flujos se han estabilizado ¿no? en torno a esos 35, 40 o 40 y pico mil millones de dólares al año no es una cantidad menor y es un fenómeno económico muy relevante y como veis muy estabilizado ¿qué sucedió en el año 2019? bueno en el año 2019 cuando lanzamos este informe todavía no teníamos datos ahora tenemos datos de los principales países de la región y la inversión está en unos 41.500 millones de dólares y esto es relevante porque lo que nos está lo que nos está indicando es que antes de la llegada del COVID las empresas latinoamericanas se estaban recuperando en general y registraban un crecimiento de la inversión extranjera directa en el exterior no estaban de nuevo hacia un flujo hacia un flujo superior a lo que venían registrando y desde luego lo que nos encontramos en el año 2019 es la mayor cifra de los últimos cinco años ¿vale? yo creo que eso es un factor que merece la pena destacar lógicamente para analizar todo esto de manera correcta hay que hacer un análisis mucho más granular ¿no? por países y aquí lo que tenéis son los principales países de la región la evolución que han tenido en flujos de inversión en el exterior a partir del año 2010 ¿vale? los datos de inversión extranjera directa presentan una gran volatilidad ¿no? entonces la tendencia anual hay que tomarla un poco como decimos en España con pinzas con muchísimo cuidado ya que una sola operación de cierta envergadura a un año nos puede distorsionar toda la serie ¿no? entonces hay que tomar un poco la tendencia más de largo plazo y me gustaría hacer algunas reflexiones a este respecto en algunos países ¿no? voy a dejar México y Brasil para las siguientes slides ya que tenemos bueno me gustaría tratarlas un poco más en profundidad son los principales inversores de Latinoamérica en el exterior pero respecto a los países que ya han reportado datos me gustaría destacar la recuperación de la inversión en Chile ¿no? que tuvo en el 2019 una inversión ya cercana a 8.500 millones 8.500 millones de dólares es la mayor inversión de los de los últimos 5 años y sobre todo lo que nos está indicando es la recuperación de esas grandes empresas latinoamericanas y chilenas en particular en una gran cantidad de sectores ¿no? como sabéis Chile pues tiene una masa crítica de unas 20 30 grandes empresas que son las que están determinados estos flujos y tanto pues Antofagasta como Sonda Concha y Toro Falabella etcétera etcétera pues son empresas que recuperaron un poco ese pulso en el pasado año y que volvieron a acometer inversiones en el exterior entonces la recuperación de Chile yo creo que es algo bastante relevante otro país que es muy interesante sin duda es Colombia Colombia en el 2019 tuvo inversiones por 3.200 millones el ciclo inversor colombiano la verdad es que es muy estable y Colombia es bien sabido que es uno de los países de la región más comprometidos con la apertura económica una de las economías más sólidas y que en términos de internacionalización pues está avanzado mucho ¿no? por ejemplo en los últimos años ha tenido una fuerte internacionalización por parte de su sector financiero que fue por ejemplo el 40% de la inversión en el año 18 no hay más que pensar en la amplia presencia de entidades como Banco Colombia en Centroamérica y también es destacable la posición de sus empresas de manufacturas y del sector extractivo aunque lógicamente las inversiones exteriores de Colombia pues van mucho más allá y tenemos Ecopetrol Grupo Energía de Bogotá Argos Aval etcétera y empresas yo creo que son conocidas para todos el caso de Argentina también es muy interesante tenemos un volumen exterior muy estable 1.500 millones en el año 19 y lo que puede realmente ser sorprendente ¿no? porque pese a las dificultades atravesadas a nivel interno pese a la devaluación del peso esto está incidiendo de una manera obviamente hay un un componente macro que incide de manera negativa en los resultados de las empresas pero también es cierto que por otro lado pues está también alimentando la salida de las empresas argentinas para compensar posibles riesgos que pueda haber a nivel local pues también es algo muy interesante en Argentina tenemos también grandes empresas ¿no? como la petrolera Panamerican Energy que acaba de hacer una gran operación en México la gran expansión que ha tenido el gigante del e-commerce mercado libre y bueno hay un gran grupo de empresas argentinas pues que están funcionando muy bien a nivel internacional siguiendo con los grandes países de la región bueno Venezuela ha dejado de reportar datos de inversión en el exterior y bueno es esperable que su posición inversora pues se haya desplomado en los últimos años ¿no? pensemos simplemente que PDVSA que en su día fue a principios de siglo la mayor multinacional de América Latina solamente mantiene una importante filial ¿no? de refino en Estados Unidos que es CITCO y que parte de ella ha sido vendida al grupo ruso Rosner ¿no? La inversión en Perú también es un caso yo creo que bastante interesante se acelera a partir del 2008 cuando el país alcanza el investment grade y después pues tiene una volatilidad mucho mayor que otras economías ¿no? porque depende de operaciones puntuales y seguramente lo que nos está indicando es que no hay una masa crítica suficiente de empresas que estén invirtiendo en el exterior de manera recurrente sino que lo que dependemos un poco son los planes de las grandes empresas y grandes grupos peruanos ¿no? como puede ser AGE Group Alicorp Belcorp Gloria etcétera etcétera y también me gustaría destacar que veo que es relevante que las inversiones exteriores de empresas procedentes de América Central han avanzado continuamente los últimos años y registraron el mayor volumen de la serie histórica y el mayor volumen que hemos conocido hasta ahora en el año 2018 ¿vale? son empresas de Costa Rica de Panamá de Guatemala etcétera etcétera tenemos un fenómeno también en ciernes y es la mayor importancia de las empresas centroamericanas en términos de internacionalización empresarial me gustaría hablar un poco más en profundidad de los dos gigantes regionales en primer lugar México México en el año 19 tuvo una caída de la inversión del 43% que está en línea con la evolución de su ciclo económico ¿no? recordemos que en 2019 registra una importante caída de PIB no porque sea muy intensa pero sí porque es algo bastante novedoso y el caso de México es muy interesante porque viene a mostrar como es un compromiso institucional con la apertura y un punto de inflexión la firma del Tratado de Libre Comercio América del Norte en el 94 ¿no? por Yorgus Padre y Salinas de Gortari por la parte de México y es a partir de ese momento cuando la propia economía y las empresas mexicanas toman conciencia de las oportunidades en el exterior y empiezan a multiplicarse los flujos de inversión en el exterior de México no es cierto que antes había algunas empresas pero el fenómeno podemos decir que se amplifica y se regulariza a partir de los años 90 y de ese empuje institucional y de compromiso con la apertura que tuvo México ¿no? En el caso de México y al margen de esa evolución que podemos tener en el año 19 como os comentaba las inversiones hay que entenderlas hay que interpretarlas en marcos de temporales amplios la inversión mexicana se ha disparado en los últimos años en el mundo se ha multiplicado por 22 desde el año 2000 fijaros que mientras que la inversión extranjera directa crece en el mundo cuatro veces entre el año 2000 y el 2017 en México se incrementa 22 veces entonces esto está indicando que las empresas mexicanas cada vez son más importantes y más relevantes en el mundo al margen de como decíamos de episodios que puede haber puntuales como la misma crisis que estamos experimentando actualmente ¿no? No es sorprendente que 8 de cada 10 dólares se dirija en Estados Unidos en unos 100 150 proyectos de inversión anuales de México en este país y es el triple de lo que puede tener por ejemplo Brasil esto también es bien conocido hay todos esos encadenamientos productivos que a su vez supusieron una oportunidad y que ahora desde luego suponen un riesgo en la actual coyuntura de eso hablaremos más tarde todos esos encadenamientos que tiene México con Estados Unidos ¿no? ¿Cuál es la posición si comparamos con otros países emergentes de México? Bueno pues tiene una posición intermedia México está por ejemplo como emisor de inversiones pues por detrás de lógicamente de China un poco por detrás de Brasil y de Sudáfrica pero está por ejemplo por delante de India o de Chile tiene una posición intermedia respecto a su importancia como inversor en el exterior respecto a otros emergentes tiene una concentración muy importante en materias primas ¿no? pensemos todos en el grupo CEMEX o México o Grupo México pero también un gran posicionamiento de marca las empresas mexicanas son las que de América Latina más han conseguido impulsar y posicionar sus marcas a nivel mundial ¿no? y ahí pues podemos pensar en los panes bimbo en la cerveza modelo en las tortillas bruma ¿no? y también pues tiene esas grandes empresas de servicios como América Móvil Aeroméxico o el grupo Alsea el otro gran gigante de la de la región es Brasil Brasil en el año 2019 el último dato que tenemos es que la inversión en el exterior pues avanzó y avanzó un 50% que no es poco el país estaba en una rampa de salida como sabemos a nivel macroeconómico había crecido uno con uno después de años de crecimiento negativo de crecimiento plano y esperaba crecer antes del COVID las provisiones de crecimiento para Brasil eran de un 2% ¿no? Entonces bueno esto lógicamente como hablábamos el ciclo económico acompaña e impulsa el ciclo inversor en el exterior y las inversiones de Brasil pues estaban recuperando es también interesante que pese a que pensamos Brasil es conocido por ser un país muy volcado hacia adentro un país cerrado si queréis con elevados niveles de restricciones lo cierto es que las empresas brasileñas han salido de los últimos años como nunca antes al exterior y se han internacionalizado de manera muy rápida y también otro dato mientras que el Producto Interior Bruto brasileño se triplica entre el año 2000 y el año 2018 el ex-stock de inversión extranjera directa de Brasil en el exterior se multiplica por 7 y hoy por hoy pues son esos 300 cerca de 350.000 millones en el exterior en nuestro análisis sobre Brasil hemos visto claramente que el impacto de la crisis económica interna tan profunda de los últimos años las empresas lo han sorteado mejor debido a su nivel de internacionalización y esto es algo que en España conocemos bien que ya ha sucedido con nuestras grandes multinacionales que en el periodo de la gran recesión o de la crisis de la eurozona entre el año 2008 y 2012 las empresas más internacionalizadas pudieron compensar la caída de los mercados locales gracias a la internacionalización y esto es algo que también se aprecia de manera muy clara en Brasil en los últimos años las instituciones también han tenido un papel muy relevante y en Brasil en particular pues hay una institución que ha sido determinante sobre todo la provisión de crédito de préstamos y de la estructuración de financiación de operaciones internacionales como es el BNDES es algo que también analizamos en nuestro informe y quizás un hecho menos conocido es que si tomamos el número de proyectos de Brasil en el exterior es realmente sorprendente la gran cantidad de empresas de pequeño tamaño de manufacturas avanzadas en servicios y en tecnologías de la información y en el mundo de internet que estamos viendo que avanzan rapidísimamente en mercados internacionales y al contrario que lo que veíamos en México tiene un foco en la economía mexicana y las empresas claramente en Estados Unidos en Brasil pues está mucho más compensado entre América Latina Europa y Estados Unidos entonces lo que hemos analizado hasta ahora es el flujo la inversión como varía año a año pero cuál es la fotografía cuál es el acumulado dónde están invirtiendo las empresas latinoamericanas en el exterior bueno aquí tenemos los últimos datos que son los datos del año 2018 y donde se aprecia donde se aprecia pues clarísimamente que Brasil es el principal inversor seguido de México y después también tenemos pues a Chile Colombia etcétera fijaros que la comparación que tenemos entre 2011 esas bolas grises y 2018 esas bolas azules se nota un gran avance en prácticamente todos los países ¿no? ¿qué es lo interesante? lo interesante es poner estos datos de inversión en el exterior en perspectiva del tamaño económico de los países y ahí lo que observamos es muy interesante porque hay un país que tiene unas empresas mucho más internacionalizadas que el resto respecto de su tamaño económico y que ese ratio de inversión extranjera directa emitida entre el producto interior bruto llega al 44% que es el caso de Chile y muy muy por detrás alrededor del 15-18% encontramos al resto de economías y hay una que está en particular por debajo de ese ratio y por debajo del 10% que es Perú lo que nos está indicando es que Perú no solamente es que invierta poco sino que invierte poco en relación con su tamaño económico y aquí seguramente hay unas derivadas de políticas públicas y unas fallas en competitividad del tejido productivo empresarial peruano que son relevantes Otra pregunta sin duda que tenemos que que tenemos que responder es ¿dónde están invirtiendo las empresas latinoamericanas? Bueno lógicamente la región es muy heterogénea y hay perfiles muy distintos los diferentes países tienen unas preferencias en socios comerciales pero también de inversión pero en términos generales lo que nos indica cuando agregamos toda la región es que la región invierte principalmente la región en torno a un 60% es en la región en esas barras grises que como veis son las mayores y las más relevantes y que es un flujo que se mantiene pues pues se mantiene bastante estable y esto lógicamente pues son por motivos que yo creo que son obvios que no hace falta comentar los países vecinos menores costes mejores relaciones institucionales etcétera y que sucede desde luego en el resto de regiones y de economías mundiales fuera de América Latina los Estados Unidos son el destino preferido aunque como digo con diferencias muy notables por países y aquí se nota mucho el peso de México y en tercer lugar está la Unión Europea y aquí tenemos España tenemos también a Portugal por el precio por el peso de las empresas brasileñas y a los a los países bajos también sobre todo no como destino último de inversión pero sí para articular operaciones en Europa llama la atención y sin duda es una asignatura pendiente la escasísima presencia de las empresas latinoamericanas en Asia y en particular en China y los principales mercados o los países que más van a crecer durante el COVID o en la época post-COVID sin duda que van a ser las economías asiáticas pues América Latina está muy poco posicionada y es muy complicado que pueda aprovechar esa ola de crecimiento y fundamentalmente y en el caso de China seguramente se atrasó además de por la lejanía geográfica cultural las complicaciones enormes del clima de negocios en China también lo que está sucediendo es que las empresas latinoamericanas han sido muy fuertes en los últimos años en commodities y en commodities es un sector donde China apenas recibe inversión en el exterior lo que tenemos en la slide son las principales operaciones de Manel en el año 18 que es el año completo que pudimos analizar en el último de nuestros informes y es muy interesante porque nos deja entrever un patrón de inversión muy diversificado y con unas estrategias muy ricas y crecientemente complejas entonces lógicamente en el año 18 teníamos operaciones más comunes por ejemplo la Carnica Mafric que es muy conocida en Brasil y en toda América Latina pues adquirió una empresa de carnes en Estados Unidos una operación de una multilatina clásica de adquisición pero también tenemos operaciones que dejan entrever patrones nuevos de inversión y esto yo creo que es lo interesante y por ejemplo Mexichem que es la gran empresa mexicana tuvo un acuerdo con una empresa israelí y a partir de ahí pues invirtió en Israel y abrió un hub de innovación en Israel que como sabéis es conocida como la Startup Nation y es uno de los principales focos de tecnología en el mundo entonces estamos viendo ya como grandes empresas latinoamericanas están realizando innovación abierta en el exterior y haciendo y abriendo hubs de innovación en el exterior lo cual es algo súper disruptivo y que sin duda veremos más casos en los próximos años tenemos también a family offices latinoamericanas invirtiendo en diferentes activos por ejemplo agrícolas en Europa y el año pasado uno de los principales family offices de la región en concreto de Colombia pues adquirió las bodegas de bordeos de Chateau Petrus que son las bodegas que tienen las botellas más caras del mundo esto también es yo creo que una tendencia interesante a esa diversificación en un tipo de activos más novedosos y también estamos viendo una creciente presencia de inversores latinoamericanos de todo tipo a veces vehiculizados a través de un fondo de inversión en ocasiones a través de otro tipo de otra tipología inversora en el sector inmobiliario y esto es muy relevante y se están dando cada vez mayor número de operaciones y uno de los principales destinos está siendo España y en concreto la ciudad de Madrid por poneros un ejemplo que tenemos aquí en la slide el año pasado fue comprado el hotel Villa Magna un hotel de lujo en Madrid por la firma mexicana RLH Properties y esto es muy relevante a razón de entre millón millón y medio de dólares por habitación entonces bueno como os comentaba son operaciones algunas nuevas reflejan nuevas tendencias inversoras nuevas tipologías y hacia dónde puede estar evolucionando el interés de las empresas latinoamericanas en el mundo y cómo se están acercando a los distintos mercados este es un análisis en el que no me voy a detener mucho nosotros como os comentaba al principio lo que estamos haciendo es analizar distintas vertientes de la inversión extranjera directa latinoamericana en el exterior hay un marco analítico seguido tanto por la academia como también por la consultoría que nos permite saber qué busca las empresas fuera de su país y ese marco analítico normalmente se establece en torno a cuatro pilares las empresas o buscan mercado recursos naturales activos estratégicos que llamamos tecnología marcas etcétera o procesos de eficiencia normalmente costes más bajos entonces uno de los análisis que hemos realizado es ver por qué estaban saliendo las empresas latinoamericanas al exterior bajo este marco el marco de Dunning y lo que nos está indicando es que tenemos ejemplos y tenemos una gran distribución y que prácticamente las empresas latinoamericanas están saliendo por todos los motivos que nos dice este marco aquí lo tenemos la búsqueda de mercados pues el 73% de los clientes del gigante América Móvil están fuera de su país de origen de México recursos naturales por supuesto ahí tenemos la empresa de madera chilena CMPC que tiene el 36% de los bosques fuera de Chile activos estratégicos por supuesto tecnología marcas antes hablamos de la separación de Natura de la multinacional brasileña de Body Shop para adquisición de marca por parte de la empresa británica y también procesos de eficiencia y ahí tenemos pues distintas empresas que se están viendo también procesos de deslocalización en la propia región veremos que queda tras el COVID en esto pero bueno hasta ahora sí que es cierto que hemos visto algunos procesos en la propia región buscando costes laborales más competitivos entonces eso es un poco lo que tenemos simplemente me gustaría hacer una reflexión antes de continuar respecto de España vale permitidme un par de minutos quería comentaros que la inversión latinoamericana en España es muy relevante España es una de las economías más abiertas del mundo y América Latina es el cuarto mayor inversor en España es decir en términos acumulados América Latina invierte más que la propia China en España tenemos unos datos en torno a 40 mil millones de dólares que no es una cifra menor y en inversiones directas latinoamericanas ahí tenemos algunos logos de empresas latinoamericanas que nos acompañaron en la presentación de este informe en Madrid y simplemente por dar un par de pinceladas me gustaría comentar que es muy interesante las relaciones latinoamericanas con España como se están reescribiendo porque lo que es sobradamente conocido es toda la oleada de los años 90 y los años 2000 de empresas españolas que van al mercado latinoamericano que toman posición en el mercado latinoamericano y acaban desarrollándose en estos mercados y lo que estamos apreciando lo que estamos observando es que esa unidireccionalidad está tendiendo una bidireccionalidad y que cada vez tenemos más el proceso opuesto y que cada vez tenemos más empresas latinoamericanas que están invirtiendo en España y desarrollándose con muchísimo éxito en nuestro país lógicamente aquí tiene un peso no menor los vínculos histórico-culturales hay estudios en este sentido que indican que compartir idioma puede multiplicar hasta por 7 la inversión extranjera directa bilateral y hay otra serie de factores que están incidiendo muchísimo en la inversión latinoamericana en España hay una concentración importante en un país que es México si bien tenemos inversores de todas las tipologías de todos los tamaños en todos los sectores y de todos los países latinoamericanos es cierto que México tiene un particular interés o ha mostrado que España es un destino fundamental para sus inversiones y esto es muy relevante también lo que encontramos en España es que Chile tiene un perfil de inversión más financiero un perfil de inversión más de vehículo de family office que invierte en un activo de manera minoritaria tiene esto más que operaciones Greenfield es algo muy relevante de la tipología de las inversiones chilenas en España igual que tenemos una tipología bastante clara de inversión argentina que está muy ligada a startups y a empresas tecnológicas etcétera etcétera es importante también que las empresas latinoamericanas que llegan a la región como lo comentaba antes un gran número son empresas de servicios especializadas en TIC y en software empresas de menor tamaño que están desarrollándose en España con muchísimo éxito existe un elevado interés por el régimen de holding español y eso también es relevante porque la inversión latinoamericana es un 10% de lo que se invierte en España en términos generales pero si incluimos el régimen de holding español es un 40% entonces 4 de cada 10 euros invertidos en España en el régimen de holding lo han realizado empresas latinoamericanas si queréis desde luego explorar cualquier tipo de oportunidad o que os hagamos llegar a información de todo lo que estamos comentando respecto de España y que pueda surgiros el interés durante la presentación pues será un placer contestaros y atenderos a la finalización de la misma bueno la tercera parte de la presentación es más rápida vamos a ir más rápido que la anterior porque llevamos ya yo creo que 35 o 40 minutos es que quería comentaros nuevas tipologías o nuevas tendencias de inversión que hay en América Latina que esto es muy interesante porque hasta ahora la historia de la internacionalización de la economía y las empresas latinoamericanas estaba casi exclusivamente dominada por las multilatinas es cierto que siguen siendo las principales protagonistas pero quizás su gran protagonismo nos deja ver cosas que están pasando por debajo y que nos parecen muy interesantes y que nosotros estamos muy interesados y tenemos la voluntad realmente de capturarlo y bueno es fácil saber por donde voy teniendo la foto de un rider de Rappi y ahora mismo pues vamos a hablar de estas compañías y de las startups antes simplemente comentar bueno que estos grandes grupos empresariales y las multilatinas son muy importantes y aquí tenemos algunos análisis que nosotros hemos hecho por ejemplo los activos en el extranjero en el caso de México fijaros que entre América Móvil y Cemex pues prácticamente cubren un 70 o un 80% de la inversión latinoamericana en mexicana en el exterior entonces es cierto que estas son grandes compañías que son los frontrunners de la región en cuanto a gestión empresarial en cuanto a innovación que se financian sin problemas en condiciones normales en los mercados y que en su mayoría pues proceden de empresas familiares o propiedad del estado y que son siguen siendo las grandes compañías de la región otro de los análisis que hicimos el año pasado fueron estos mapas para capturar dónde estaban estas empresas globales y aquí tenemos pues los casos de esas dos gigantes de esos dos gigantes mexicanos como son América Móvil y Cemex donde claramente se puede ver su gran participación en todo el mundo entonces sin duda las startups perdón las multilatinas siguen siendo el factor fundamental y predominante cuando hablamos de inversión exterior latinoamericana pero también cada vez son más importantes las nuevas compañías y las startups que nacen en esos focos esos hubs de emprendimiento que podéis ver en el mapa y que son sobradamente conocidos como puede ser Sao Paulo Ciudad de México Bogotá y Medellín Santiago de Chile Buenos Aires Córdoba Lima etcétera y ahí tenemos los logos de una muestra de esas startups que están liderando el despegue de nuevas empresas de la región que crecen muy rápido que crecen con gran éxito y que cubren un gap de productividad que por cierto existen muchas actividades y sectores y que generan muchas ventajas como una mayor inclusión financiera si hablamos de las fintech y que son empresas que se están internacionalizando muy rápido porque funcionan con costes de estructura menores y también con procesos de decisiones mucho más ágiles y esto en gran parte sucede también porque está llegando una gran capital de riesgo y de financiación alternativa a la región y esto lógicamente pues capitaliza las empresas y permite que estas compañías salgan al exterior ¿no? Algunos casos bueno pues hemos hablado del caso de Rappi ¿no? capitalizada por el gigante Softbank que es el mayor fondo tecnológico del mundo y tenemos muchas otras y tenemos algunas que han encontrado incluso capital cotizando en los mercados más competitivos del mundo ¿no? Entonces por ejemplo las fintech brasileñas como Stone como Pago Seguro ¿no? pues se están ya financiando incluso con salidas y haciendo IPOs en el Nasdaq incluso tenemos empresas como también la brasileña Nubank ¿no? que aquí veis el logo en azul que ha sido invertida por el gigante chino Tencent que es el propietario de WeChat entonces todas estas empresas están creando nuevas dinámicas de la región nuevas dinámicas que nos indican que estamos teniendo una oleada cada vez mayor de startups que se están internacionalizando muy rápido y sin duda pensamos que este es uno de los fenómenos fundamentales a los que tenemos que atender y a los que tenemos que seguir pensar también que muchas veces estas empresas están derribando el terreno por el que estamos pisando y en torno al cual normalmente construyamos una narrativa de inversión latinoamericana ¿no? Fijaos que por ejemplo Platzi es una plataforma de cursos ¿no? online está fundada por un guatemalteco y un colombiano y está en países donde no llegan las multilatinas ¿no? Platzi está en países como Rusia como India como Japón ¿no? ahí tiene clientes entonces esto también es particularmente interesante y pensamos que como os comentaba se está también reescribiendo lo que la manera en que las empresas latinoamericanas se relacionan con el mundo a través de todas estas todas estas compañías ¿no? hay un fenómeno detrás de todo esto ¿por qué está ocurriendo? bueno pues está ocurriendo fundamentalmente porque como comentaba está llegando una gran cantidad de inversión a la región ¿no? y aquí tenemos para algunos países las inversiones que se han producido en Venture Capital en el año 18 y en el 19 fíjanos que en el año 18 la inversión no llegaba a 2.000 millones de dólares y que en el año 19 estaba ya en 4.600 millones de dólares se más que duplicó en el año 19 frente al 18 la inversión en empresas tecnológicas a la región parte por Softbank pero no solo hay muchos otros fondos operando en la región fijaros que cuando estos fondos capitalizan compañías están capitalizando compañías que tienen que llevar en su ADN la escalabilidad la escalabilidad internacional y en este sentido hay ese flujo ese doble flujo o ese esa manera en la que el capital inyectado desde el exterior acaba haciendo que las propias empresas se capitalicen y vuelvan al exterior ¿no? entonces esto es muy muy relevante y también pensar que esto sucede en un contexto en el que los mercados de capital es la financiación alternativa y la tasa de ahorro lastran las capacidades de acceder a financiación por parte de las startups latinoamericanas y que en este sentido ese gap sin duda tiene que ser en su mayoría ¿no? pues cubierto por financiación extranjera que es lo que está sucediendo ahora y es muy interesante porque si analizamos los datos que nos da la APCA la asociación latinoamericana de venture capital tenemos que bueno las fintech son el principal sector donde están de donde están saliendo estas nuevas startups latinoamericanas que se internacionalizan pero hay otros sectores donde quizás también nos puede extrañar ver empresas esas nuevas latinoamericanas que están creciendo rápidamente y uno es biotech y el otro es proptech ¿vale? entonces biotecnología y la tecnología aplicada a un sector tan tradicional como el real estate pues también estamos observando empresas que están evolucionando rápidamente también me gustaría hablar brevemente de los fondos de capital privado los fondos de capital privado hay una necesidad enorme de conocimiento de saber lo que están haciendo en el exterior no hay nadie trabajando en este sentido y es muy complicado acceder a datos nosotros el año pasado pudimos hacer una pequeña colaboración con Amescap que es la asociación de capital privado de México y a partir de esto desarrollamos un brevísimo análisis sobre dónde estaban invirtiendo las empresas los fondos perdón de capital privado mexicanos ¿vale? aquí como capital privado entendemos desde un vehículo de venture capital hasta un fondo de infraestructuras ¿vale? y todo lo que hay en medio que como sabéis pues no es poco ¿no? entonces esto es muy interesante y lo comento sobre todo porque estamos ya nosotros trabajando con un fondo un fondo de inversión de la región para hacer el primer análisis un análisis novedoso de dónde se están internacionalizando los fondos de capital privado de la región y cómo están saliendo al mundo es algo que vamos a realizar por primera vez y que vamos a publicar en este informe en esta tercera edición del informe y que pensamos pues que va a generar muchísimo valor tanto al análisis como a la academia como a las empresas como a la industria financiera en su conjunto ¿vale? y esto lo hacemos porque tenemos evidencia de que en los últimos años ya se están realizando operaciones cross border desde América Latina en muchas geografías por ejemplo por poneros un caso concreto el año pasado hubo tres fondos de venture capital mexicanos que ya invirtieron en estas las españolas de manera directa ¿vale? de manera conjunta o de manera sindicada con fondos locales pero de manera directa y con participación directa y nosotros desde Ices Investing Spen estamos notando cada vez mayor interés por evaluar lo que las posibilidades que puede ofrecer España a los distintos fondos y vehículos de inversión latinoamericana entonces eso es lo que quería comentaros en esta parte no solo multilatinas y ahí hay dos grandes actores que pensamos que van a tener un gran recorrido en los próximos años uno son las startups y otro los fondos de capital privado y ya para finalizar bueno esta internacionalización ¿no? todo lo que hemos analizado lógicamente era hasta el año 19 en el año 20 tenemos la irrupción del COVID y nos gustaría hacer algunas reflexiones al respecto de este shock que pensamos que es profundo pero también transitorio aquí vuelvo a retomar una slide que os mostraba antes donde os comentaba esa relación o correlación entre la evolución del ciclo económico y la evolución del ciclo inversor en el exterior como esas barras rojas nos están indicando que en periodos de recesión lógicamente la inversión extranjera o la inversión latinoamericana y de las empresas latinoamericanas en el exterior pues se contrae ¿no? entonces bueno siguiendo lo que está ocurriendo en la región en el 2020 ¿no? donde por ejemplo según el Banco Interamericano de Desarrollo tenemos un arco entre una caída del 2 y del 4.8 para la actividad de la región para el producto interno bruto y de un 5 incluso 6% para otros organismos es esperable lógicamente que esa inversión en el exterior pues se vea afectada y que en el 2020 haya una caída y ya en el 21 pues dependerá de diferentes actores ¿no? entonces seguro que habrá una paralización de proyectos de inversión hay una incertidumbre evidente hay un cerraje ¿no? a nivel de de fábricas de empresas de tiendas etcétera etcétera ¿no? que provocan ese shock de oferta ¿no? que no permite producir y después tenemos también lógicamente pues un shock de demanda provocado por el confinamiento la rotura de las cadenas de valor y pedidos internacionales etcétera entonces en esas circunstancias no es ninguna novedad comentar que esperamos pues una caída sin duda importante cuando hablamos de la caída hay que tener también en consideración un aspecto importante respecto a la inversión extranjera directa estas son las estimaciones de evolución de inversión extranjera directa en el mundo para 2021 las únicas que se han publicado y que las ha publicado Naciones Unidas para el efecto del COVID hablan de una caída entre el 30 y el 40% de la inversión extranjera directa en el mundo fijaros aquí que en la tercera columna lo que hablamos es de la reinversión de beneficios para las mayores compañías de cada región esto lo que quiere decir es que si tomamos por ejemplo el caso de América Latina S43 es que de toda la inversión que se produce en el exterior por parte de América Latina un 43% es reinversión de beneficios luego lo que nos está indicando es que ese canal que es fundamental y es que si tomamos la matriz de inversión extranjera directa la mayoría de las inversiones son reinversiones son ampliación de capacidad productiva que ya estaba ahí que ya era preexistente lo que nos está diciendo esta gráfica es que había una revisión a la baja de beneficios ya el 23 de marzo cuando todavía el efecto era mucho menor que ahora pero es el único dato que tenemos una revisión del beneficio del 14% para las grandes compañías latinoamericanas esa caída de beneficios desde luego se va a trasladar a una menor reinversión y esa menor reinversión se va a trasladar en una caída importante de los flujos vale entonces esto es es muy relevante otro tema que quería comentaros si no con estas reflexiones es un una gráfica de la de la desglobalización que está ahora en boga del Peterson Institute y me gustaría eso sí destacar que ya antes de la época del COVID pues teníamos un menor crecimiento del comercio internacional de la inversión extranjera directa de los flujos financieros internacionales que nunca hayan llegado a alcanzar el nivel de 2008 de la gran de antes de la gran recesión y que esta es una tendencia anterior a la llegada a la pandemia entonces a corto plazo lo que está pasando actualmente es una aceleración de una aceleración de esto que ya estaba en curso de esta desglobalización y esto es lo que va a pasar sin duda en el 2020 como comento y lo que pasa en el 21 no está tan claro depende de muchos factores y alguno de los factores fundamentales es como se comportan las cadenas de valor global que señalaba también Alicia al principio lógicamente mucho se ha hablado de como la impresión 3D y las manufacturas aditivas pueden facilitar ese proceso de vuelta a casa de parte de la producción previamente deslocalizada pero no está tan claro que esto pueda suceder a gran escala ya que los costes de recalización son enormes para las compañías y no dejarían de perder capacidades competitivas si abandonan esa fragmentación de la cadena de valor luego este factor es incierto y al margen de la paralización por ese doble shock de oferta-demanda en el 2020 en el 2021 es complicado y es incierto saber lo que va a ocurrir hay un segundo factor también importante y es que en los últimos años hemos venido apreciando un incremento de las restricciones a la inversión extranjera directa en el mundo y un auge de los esquemas de screening y no estoy hablando solamente de una guerra a Estados Unidos-China sino algo un fenómeno mucho mayor y mucho más extendido por todo el mundo según un análisis que acaba de publicar esta semana la OCDE la mitad de las inversiones en los últimos meses a nivel mundial fueron analizadas por mecanismos de screening esto es algo que no tiene tampoco precedentes cómo evoluciona este factor y cómo evolucionen estas restricciones pues también es algo muy muy importante y que determinará la capacidad internacionalización de las empresas y de América Latina también y también después hay otros factores importantes y es hasta qué punto esa entrada en el capital por parte del Estado en algunas compañías puede exigir la vuelta a casa de la producción o al menos minimizar la apuesta por la internacionalización de las compañías esto es algo que estamos viendo o existe un gran debate en torno al Estado en el que se encuentran algunas grandes empresas manufactureras de coches en Europa y que también podría afectar a distintos actores en América Latina entonces cuatro comentarios muy breves para acabar qué es lo que pensamos que puede suceder con las empresas latinoamericanas con su internacionalización bueno esto depende de cómo se comporten los tejidos empresariales y productivos estamos hablando sobre todo de 2021 el 2020 damos por hecho que va a haber un impacto muy fuerte y que va a haber una caída y lo primero es que aunque pueda parecer una novedad es de gran importancia que el impacto va a ser desigual por países o lo que es lo mismo será desigual dependiendo de los tejidos empresariales y dependiendo de dónde operen entonces aquí tenemos las diferentes previsiones del Banco Interamericano por subregiones y hay un análisis mucho más detallado por países tanto por parte del BID como de otros organismos y lo que nos indican es que el impacto va a ser distinto en economías como Colombia que pueden estar cediendo tres de su Producto Interno Bruto a economías como México que podrían llegar al doble y esto es relevante entonces donde se ubica la empresa es muy relevante aquí tenemos unos factores o unos canales de transmisión que nos están indicando que en función de cómo los países se relacionan con esos canales de transmisión van a tener un mayor o menor impacto y en consecuencia sus empresas no vamos a entrar en ellos porque han sido yo creo que ya suficientemente tratados en muchos foros pero evidentemente es bastante intuitivo pensar que la caída de las remesas procedentes de los más de 30 millones de empleos formales además de los informales que en Estados Unidos pues se han ido a la situación de desempleo va a afectar mucho a las economías de Centroamérica que el turismo va a afectar la caída del turismo muchísimo al Caribe que las cadenas de valor global pueden afectar mucho a México por sus encadenamientos con Estados Unidos y por la concentración en un país las materias primas lógicamente pues tienen una serie de desacoplamiento de las diferentes materias primas en cómo evolucionan los precios y ahí pues también tendremos algunos aspectos de interés entonces el impacto va a ser desigual por países y va a ser desigual en función de cómo esos distintos canales vayan afectando a los países y se vayan recuperando y normalizando en el año 2021 otro aspecto que es bastante obvio pero no por ello podemos dejar de comentarlo es el impacto que va a ser muy desigual por sectores el sector cercial es el más afectado acabamos de conocer hace unos días la declaración que se acoge a la quiebra a Bianca hoy esta mañana veíamos que pasaba lo mismo con LATAM con la mayor compañía aérea de Latinoamérica y es que el turismo lógicamente va a ser el sector más afectado y también todos los subsectores que hay a su alrededor también tenemos un fuerte impacto por el shock de oferta en hostelería y el comercio minorista y aquí en el momento en que el desconfinamiento pues se vaya moderando se espera una recuperación también de estos sectores en el sector industrial es esperadamente también se espera una caída por ese doble shock de oferta y demanda y su amplificación por las cadenas de valor global y de los proveedores y de nuevo pues el caso paradigmático de la automoción en México con Estados Unidos las manufacturas en Brasil etcétera se exige una recuperación sincronizada de la actividad industrial en el mundo y este es un hecho que de momento pues va a ser complicado visualizar y en el sector primario también es muy relevante son grandes empresas públicas hemos visto una caída de las materias primas y menores ingresos conducen a una menor capacidad para invertir en el exterior y ahí hay también estudios de Cepal que nos señalan caídas de cerca un 40% en los ingresos públicos de las compañías de materias primas en la región pero no todo son malas noticias y esperamos numerosas oportunidades en diferentes sectores y en digitalización mira que las oportunidades son bastante obvias en educación online en logística en comercio electrónico en todo tipo de soluciones digitales ligadas al COVID-19 y las aplicaciones y tecnologías que desarrollen pues inteligencia artificial o IoT telemedicina nuevas actividades inteligentes que van a tenerse que reinventar en distintos aspectos como la movilidad etcétera etcétera y esto pues es algo bastante relevante es importante también entender que van a surgir oportunidades derivados de los macro planes de apoyo al sector empresarial que por ejemplo en Europa seguramente acabe de concretarse lo que le estamos llamando un Green New Deal y va a haber dos patas fundamentales de apoyo de la Unión Europea a la inversión empresarial por un lado todo lo relacionado con la sostenibilidad y la economía baja en carbono y por otro lado a la digitalización ahí sin duda habrá oportunidades de internacionalización y de internacionalización hacia la Unión Europea y hacia España entonces el impacto es generalizado y es fuerte pero también existen algunas oportunidades simplemente comentaros para terminar dos puntos más en primer lugar el impacto esperado es mayor en las pymes aunque dependerá de las medidas contracíclicas el 99% de las empresas de América Latina son micro pequeñas o medianas empresas son la mayoría de los sectores el 60% del empleo y el impacto de esas medidas que se han adoptado de manera generalizada como podéis ver en la slide en toda la región esa moratoria temporal de préstamos el aumento de la liquidez incluso exenciones impositivas pues en la medida en que funcionen y que las empresas muestran resiliencia durante esos meses hasta que se recupere la actividad pues de la destrucción de ese tejido empresarial pues va a depender mucho que en el 2021 puedan retomarse las operaciones internacionales y ya para acabar simplemente comentar que en las grandes empresas hay que hablar de la deuda corporativa esto no siempre está en las ecuaciones o en los análisis pero es muy relevante comentar que en la época de bonanza en largo ciclo de crecimiento económico de los años 2000 hubo una gran emisión de bonos en dólares que ahora toca devolverlos y sobre todo con monedas y con tipos de cambio más desfavorables son 207.000 millones a devolver de aquí a 2023 según según Standard & Poor's para las compañías de la región y bueno hay que recordar que el 37% de estas compañías tienen un rating por debajo del grado de inversión y que las actuales condiciones financieras pues esto puede suponer un importante problema vale pues yo lo dejaría ahí simplemente mostrándoos datos de lo más actualizado que tenemos a día de hoy de cómo está evolucionando en 2020 la inversión latinoamericana en el exterior a nivel de datos oficiales no tenemos absolutamente nada todavía no sabemos qué está ocurriendo podemos intuirlo pero no saberlo a través de los datos oficiales y después comentar que en las operaciones de M&A sí que vemos una caída incluso una paralización ya en los pocos datos que tenemos sobre el mes de abril entonces cabe esperar una paralización en M&A y en proyectos Greenfield anunciados lo que tenemos hasta 2020 son 59 proyectos en el primer trimestre del año si esto lo anualizamos estaríamos en 200 200 y pico proyectos que sería desde luego inferior al año 18 y 19 pero no tan lejano de los años centrales de la década en cualquier caso es muy muy pronto para saber cuál es el impacto en términos numéricos pero sí que estamos lógicamente pues ya notando un enfriamiento de las operaciones Greenfield y una paralización de las operaciones de fusión y adquisición me gustaría dejaros también mis datos aunque después os lo pasemos a través de Conecta Américas e invitaros a escribirme con dudas comentarios sugerencias también por supuesto si tenéis cualquier tipo de 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 inquietud o interés en el mercado español para realizar vuestros negocios y los procesos expansivos de vuestras empresas estamos a vuestro servicio para para atenderos bueno yo lo lo dejaría aquí perfecto Adrián muchísimas gracias por la presentación tan tan interesante y tan detallada o sea definitivamente una una cátedra universitaria en verdad te lo agradezco muchísimo de muchísimo nivel y te agradecemos mucho la generosidad si acaso un par de preguntitas solo como para para ahondar un poco más tal vez en la oportunidad que ofrece España para las empresas que estén interesadas en invertir en el país no solamente como inversión sino buscar socios o buscar expandirse al mercado español no sé si puedas hablarnos un poco de qué tipo de ventajas ofrece el mercado español versus otros mercados europeos por ejemplo a las empresas latinoamericanas para aquellos que están interesados en buscar socios en ese país Gracias bueno Itzel esto pues se podría responder con diferentes derivadas voy a dar tres o cuatro pinceladas relevantes en primer lugar tenemos que pensar que a nivel de macroeconómico España antes del COVID porque ahora se ha paralizado toda Europa estaba creciendo más que la Unión Europea venía de más atrás y tenía un diferencial de crecimiento luego frente a otros mercados más maduros España presentaba ese mayor recorrido derivado de un mayor crecimiento económico y por sectores empresariales en segundo lugar me gustaría destacar que España es una de las economías más abiertas del mundo a la inversión a la exportación y esto en el contexto latinoamericano yo creo que es importante comprenderlo porque estamos uniendo a una altísima estabilidad jurídica y una altísima estabilidad macroeconómica pues también una gran apertura entonces yo creo que es un mix perfecto para esa inversión a largo plazo en tercer lugar tenemos un tema de ventaja de costes respecto a otros países europeos ya sea la contratación de personal el alquiler de una oficina o la compra de un activo los precios en España son muchísimo más convenientes que la media europea y que otras localizaciones posibles y lo cuarto habría muchas otras cosas y habría que bajar al detalle pero también me gustaría destacar el cuarto factor fundamental que es que las empresas latinoamericanas en España cuentan al final con un plus en el sentido de que la facilidad en el día a día de hacer negocios derivados de los temas culturales idiomáticos históricos es muy superior a la que puedan encontrar en otras economías europeas es definitivamente fundamental a la hora de hacer negocios sobre todo en el extranjero que ese tema de la interpretación de la manera de hacer negocios puede llegar a ser un obstáculo importante entonces es bueno saber que eso definitivamente es algo que se vería en mucho menor medida en el caso de España y por último súper interesante lo que dijiste sobre las algunas startups latinoamericanas llegando a países donde multilatinas no han llegado y bueno obviamente estos otros actores importantes como los fondos de capital privado y demás para las empresas de conectaméricas que muchas veces piensan que son demasiado pequeñas o demasiado locales para llegar a otros mercados ¿qué crees tú que es rescatable de esta experiencia de las startups latinoamericanas para que ellas puedan tener en cuenta en esta ambición de llegar a otros mercados alrededor del mundo? Bueno nosotros lo que estamos notando en el caso de España en concreto y de tratar no con una ni dos sino con docenas y docenas de startups latinoamericanas es que están penetrando dentro de las dificultades desde cualquier proceso de internacionalización pero están penetrando de manera bastante exitosa al mercado español fundamentalmente por su manera de operar por un lado que es mucho más ágil y mucha más rápida pivota muy rápidamente en el momento en que tienen que hacer una adaptación de producto o encontrar al socio o al partner adecuado y por el otro lado también tienen un tema fundamental y es que operan con muchísimo menos costes de estructura ¿vale? Entonces tienen la ventaja de la resiliencia y pueden estar quemando una serie de tapas de una manera a lo mejor que no podría hacer una gran empresa que hace un desembarco de otro tipo en nuestro país ¿no? Entonces esto le está llevando a que en unos meses comienzan a faturar comienzan a generar ingresos y hacer caja y en ese momento en que todavía las estructuras de costes pues son todavía bastante sencillas y generan ingresos rápidamente y a partir de ahí pues empiezan a escalar las empresas latinoamericanas están si me lo permites acostumbradas quizás a un clima de negocios más complejo y la escalabilidad de tanto España como en Europa pues les resulta mucho más sencilla una vez quedan con la tecla de producto y servicio Claro perfecto bueno pues muchísimas gracias Alicia creo que todavía estás por ahí ¿cómo estás? Bueno Alicia también a ti agradecerte tú desde tal vez un último una última intervención si me lo permites de tu lado ¿cómo verías tú sentada desde el board del Banco Interamericano y que tienes interacción con colegas de todos los países de América Latina y demás ¿cuáles crees que son que son algunas de las oportunidades que por las que tus colegas se acercan contigo que ven en España ¿cuáles crees que son esas oportunidades que nuestros empresarios de la plataforma podrían capitalizar? Bueno muchas gracias después de escuchar a Adrián que ha hecho una exposición tan detallada es muy difícil intentar dar una opinión pero yo sí que veo un interés por determinados sectores que bueno por supuesto a mí me parece interesante todo el tema de la inversión en los temas de turismo en sentido amplio son temas en los que siempre se acercan mucho a mí no por supuesto solo el turismo sino todo lo que es el negocio relacionado con el sector que es ahora mismo clave para la recuperación económica también también todos los temas relacionados con comunicación temas digitales hay muchísimo interés ahora en invertir en estos temas yo bueno creo que estos dos ámbitos son fundamentales porque especialmente se han visto clave ahora en el momento de la crisis todo lo relacionado con la conectividad la transformación digital el negocio de comunicación ahí realmente hay un interés muy grande en entender y en invertir y en mover efectivamente inversiones internacionales desde la perspectiva de lo que yo veo y los sectores que se están hablando mucho en el directorio ahora estamos en este momento trabajando mucho en lo inmediato desde el directorio creo que soy yo o Alicia se congeló puede ser sí creo que sí sí quedó congelada un poco yo creo bueno sí creo que la perdimos pero bueno simplemente agradecerles a ambos a Adrián y Alicia por su tiempo hoy creo que hubo no creo está la evidencia en el chat hubo muchísimo interés la gente está muy entusiasmada muy agradecida por tanto por el conocimiento compartido como por el detalle y la atención con el que lo explicaste así que te lo agradecemos muchísimo solo para recordarles a los que todavía no se acompañan que pueden encontrar el pdf del informe en la parte de files ahí pueden descargarlo y bueno ya tienen la información de Adrián en caso de que tuvieran cualquier otra pregunta vamos a enviarles un correo después a todos los que registraron este webinar con el informe con el video que transmitimos al principio y con la información de Adrián para para que puedan hacerle cualquier pregunta y conocer más sobre el ISEX Alicia volviste muchas gracias muchísimas gracias solamente gracias a Conecta Américas y a ISEX Invest in Spain por también traer toda esta visión tan optimista de un mundo globalizado así es bueno pues muchísimas gracias que tengan un excelente martes y gracias a todos por conectarse a este webinar de Conecta Américas hasta pronto chao gracias hasta luego chao